Buenas gente, vamos a hacer un video subiendo al Rey Bárbaro al nivel máximo A ver acá le vamos a comprar el libro de héroes Y acá lo vamos a almaciar al máximo A ver ahí está 297 mil que cuesta Y lo vamos a poner al máximo Y ahí vamos a jugar unas partiditos con él también A ver vamos desbloqueando por aquí también Obstáculos, árboles Y ahí está mi gente A ver una captura de batalla para la miniatura voy a tomarlo a ver Ya está listo Y a ver vamos desbloqueando los hechos también por acá A ver que tenemos en la aldea del constructor también acá Ah mira, dos gemas que nos da la mina de gemas A ver que más hay Este también Podrán quitar Una vez que más tenemos por acá Tenemos libro de construcción a ver que tenemos para mejorar A ver Este por acá también vamos a aplicar Ay no Hay que reutilizar el otro No hay Esto hay Confirma al niño de muros Ay yo lo digo ya Ni importe yo dónde está el oro Ni importe ya A ver ahí para donar Podrán quitar acá Ponemos esto A ver que más hay Ganas de verte y poder Igual tenemos en el almacén también ahora así que a ver Vamos a mejorar también No sé a ver que podemos mejorar acá 2 18700 La torre La torre bombadera ya lo mejoramos también A nivel máximo Donde la torre bombadera Ahí está la hemos mejorado ¿no? A nivel máximo Vamos a ver que Ya verá vamos a atacar con el rey berbador máximo también el día de mañana también vamos a hacer un video ahí jugando la liga y por cierto lo han bajado también acabo antes había siete y no lo han bajado a cinco horas no entiendo un poco extraño vamos a tener medios de libros porque lo han bajado no entiendo qué extraño no nos ha dicho nada por eso que me podrán quitar por encima de investigación de las ganas de verde que hay todo bien vamos a mejorar los muros también vamos a ir mejorando nuestra idea los han combinado con el anillo y todo tenemos un montón de recursos y ahorita vamos a atacar la liga también ahí está mejorado creo que si faltan dos días de ahí bueno utilizaremos el libro, bueno cuál es la tropa más cara de ver el bombardeo o esta nomás le veremos esto también la nueva tropa que ha salido de la... ¿cómo se llama? la druida salvaje y acá hay otro árbol para mejorar para mejorar el día de ahí para eliminar a ver, aquí quedan veinticuatro minutos también va a terminar la... la bomba aérea y entonces en otro árbol no ya está esto también la eliminamos un montón de obstáculos tenemos y las ganas de verde que hermosas vamos a mejorar a los muros también creo que ahí no más falta dos días y no creo que lo completas al máximo como un divisor y a ver vamos a hacer el bonus estelar de paso ojalá que no salga en dos partidas nomás uno hacemos tres estrellas y en otro aunque sea dos o sea hacemos tres estrellas en cada una ya mejor pues las ganas de verde y a ver... ponernos... ponernos... a ver de momento nada una aldea fácil a ver dónde sea de duyo a ver este... Tiene que ser la vida Tiene que ser la vida A ver Ya está bien lo mostramos hielo antes de que mate a nuestro rey bárbaro muy fuerte ejercicio vamos vamos uff le hacemos le hacemos vamos rey bárbaro lo que hacen podrán vamos 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 tropas con todo con todo ahí llegamos a virar a la reina mira y acá le hacemos furia o el rey bárbaro o el rey bárbaro uff no 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 vamos vamos si queda el fénix de la de la reina arquera se muere ganamos ya listo nos queda la la ballesta nomás queda con el agullente avión atacando con el redondo nivel máximo que tenemos para mejorar a ver bomba 8.100.000 nos ha faltado y lo que podemos comprar con medallas y luego lo podemos comprar con medallas también nos daría 9 millones tendríamos casi y con 9 millones podemos mejorar la bomba aérea no no sé lo dejamos ahí dejaremos ese constructor libre no tenemos si tuviéramos 18 millones aunque sea mejoraría no sé un mortero de nada lo dejamos para ir eliminando obstáculos aunque sea me lo compro no sé donde me podan quitar que podan por cima de entrenamiento no sé creo que si lo compramos pero vamos a ver a ver bomba aérea y cuánto tiempo se demora la bomba aérea 8 o 10 creo que si lo vamos a comprar uno que tenemos con cero no nos va a dar tampoco a ver a ver a ver ya lo mejoramos porque después vamos a tener otro bueno falta de 10 minutos para que se mejore la otra bomba aérea vamos mejorando entonces ya perfecto ya pues mi gente lo dejamos por acá ya hemos mejorado ya el rey barba al nivel máximo ya hemos atacado me olvide de entrenar mis ejércitos y esto lo ponemos por acá también lo ordenamos todo para la siguiente hasta que ya pues mi gente esto ha sido todo esto ha sido este video mejorando al rey barba a nivel máximo ya pues mi gente dejen su like suscríbanse para más para que me apoyen y ya nos vemos en el próximo video adiós gente